Bueno, como bien lo he dicho, esta administración se ha caracterizado por apostarle mucho a lo que es el saneamiento básico y lo que tiene que ser el fortalecimiento de nuestra empresa de servicios públicos Aguas del Puerto. Nosotros vimos la nota ya con el gerente en horas de la mañana, proyectamos una reunión para tratar de revisar cuál es la posible solución que le podemos brindar a esas personas que viven en estos sectores y así poder darle solución a ese problema en épocas de invierno. Entonces vamos a tratar de aprovechar que se viene un veranito y acá podemos hacer las correcciones necesarias porque lo que hemos entendido es que existe problemas de drenaje y también con el boscolber que se hizo sobre la carrera novena que no está la forma adecuada para que estas aguas lleguen correctamente a este boscolber. El mandatario indicó que buscarán solucionar esta petición de la comunidad del barrio La Paz con respecto a saneamiento básico. Con respecto a la situación del predio que está en abandono, del que la comunidad manifestó que salen animales y que le falta mantenimiento, el alcalde dijo que este predio está en litigios jurídicos. Bueno, ahí existe una discusión jurídica, si el predio es baldío o pertenece a una persona que ya está fallecida, esa persona tiene escrituras, sus herederos han reclamado, pues lógicamente que son los propietarios, la administración municipal tiene una escritura de mayor extensión. Entonces, ese problema viene de muchos años, nosotros como administración lo hemos tratado porque realmente así los problemas sean de muchos años, la idea es tratar de darle solución, pero a la fecha, pues mientras las familias sigan insistiendo en que tienen algún tipo de derechos, la administración municipal de manera abrupta no puede llegar tampoco a meterse en un predio que podría ser de un privado.